Hola chicos como están el día de hoy acá en China chicos vamos a ver un nuevo episodio aquí en en rebel team C y tenemos la pica del futuro chicos la pica del futuro la pica del futuro simple y llanamente apunta y rompe el material sin necesidad de nada fíjense que simple y que lindo no entonces voy a utilizarla todo el tiempo porque es la mejor pica que hay y se pica pala toda lo hace todo lo hace todo o sea realmente les podría decir que es la mejor herramienta que conozco del tiempo que llevo jugando minecraft que es bastante tiempo aunque no soy un experto porque no lo soy a lo mejor muchos de ustedes son mejores que yo probablemente yo creo que sí pero pero del conocimiento que tengo sinceramente nunca había visto una pica de esta forma o una herramienta de esta forma que realmente haga un trabajo excelente así que bueno voy a despejar un poco esto un poco esto vi una araña caer pero bueno voy a despejar un poco esto de acá con mi querida herramienta que no se gasta nunca o sea solamente fíjense que no se gasta y ya está desgastada al máximo nivel y aún así la puedo seguir ocupando ya no hace daño no no hace daño pero sigue siendo muy útil para picar así que la seguiremos ocupando no entonces vamos a crear una pequeña escalera hacia abajo yo creo y esa araña está está ahí podríamos a lo mejor tal vez picarle para que se caiga o para que vengase a mí ven para acá arañita ven para acá ven con papi shaggy que quiere tutela araña y bueno no queremos caernos a la lava porque perderíamos todo y eso sí es me pondría a llorar en serio me pondría a llorar porque tanto esfuerzo para perder la pica del futuro no voy a poner así una escalera esa cosa que yo pueda saltar así voy a picar esto porque igual lo podemos picar pero que raro no lo puedo recoger si probablemente solo voy a botar la piedra no es tan útil así que no me no es que me convenga mucho tenerla entonces no quiero picar muy rápido porque que si no nos vamos a caer y la verdad que no me quiero caer entonces a ver veamos eso va así eso lo vamos a sacar tengo redstone y el espacio ya es bien reducido entonces podríamos dejar eso y agarrar redstone posiblemente creo que sea lo mejor entonces tenemos este tipo que nos quiere pegar pero lo vamos a agarrar antes para poder matarlo entonces vamos a rellenar esto y yo no puedo saltar ahí así que vamos a cortar esta parte que está acá yo tuve esta herramienta mucho tiempo ojo la utilizaba para matar pero no me había dado cuenta que era tan útil así o sea que si yo hubiera sabido antes probablemente ya tendríamos mucho mineral imagínense la velocidad que o sea la velocidad de la herramienta que con solamente con solamente un par de rayitos nos hace la vida super simple pues tengo que reorganizar el tema la verdad la redstone digámoslo así no es la gran cosa ojo no es la gran cosa pero bueno estamos acá porque no llevémosla entonces ahora aquí quiero tener mucho cuidado con la lava tengo que crear una escalera que me lleve más arriba más arriba todavía así que vamos a hacer esto así y ya no necesito traer herramientas no es necesario esto está bien eso está o sea eso no tiene que ir ahí eso es redstone también fíjense esto es otro tipo de redstone creo y esto no nos no nos ha servido mucho la verdad así que probablemente sea mejor o no miren quien llegó a acompañarnos aquí un querido amigo un querido amigo que nos quiere matar pero justo hicimos un hoyito así que no no nos encontramos con él es un hijo de perra es un hijo de la madre chicos estoy dejando cosas botadas probablemente sea bueno volver ya aunque me digan Shai pero porque vuelves acá rato pero bueno ya saben que me pueden dejar comentarios y darme consejos ustedes saben que me encantan sus consejos de todos de todos 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 ustedes me equivoqué que soy tonto pongo eso ahí para qué entonces esta herramienta la amo en serio es una belleza fíjense lo rápido que puedo hacer esto o sea ya construí la escalera voy a sacar esto un poco el redstone esa piedra creo que también tengo o sea no sé si tengo espacio si no si tengo espacio entonces aquí hay ok se va a quemar tal vez sea buena idea romper probablemente aquí y hacer que eso llegue allá la verdad ojo yo creo que con esta piedra podríamos hacer un portal de para ir al mundo del dragón chicos obviamente obviamente hablemos claro porque si no hablamos claro estamos mal hay que ir preparados o sea si vamos a ir a matar al dragón tenemos que ir muy preparados entonces tengo 21 y el agua sigue saliendo chicos así que probablemente voy a romper eso y fíjense que se construye de nuevo es raro no no puedo destruir eso o si si no si puedo ok salgamos 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 por favor el agua es peligrosa en cierto modo no siempre es tu amiga pero bueno vamos a ver me parece extraño vamos a romper esto también fíjense pero como que se vuelve a armar no les voy a intentar tirar el agua por allá porque se volvería a armar ese pedazo como que no quiere que yo lleve oh no me escalera como que no quiere que yo lleve el agua hacia allá no algo así no quiere que yo lleve el agua hacia allá vamos a construir la escalera tranquilo es un poco raro voy a utilizar esto de acá y voy a romper allá a ver si es que llega al agua la verdad rompamos ese bloque a ver que pasa veamos obviamente el agua le gana a la lava así que eso ya todo el mundo lo sabe no y la piedra tapa la lava así que probablemente la tapemos no no queremos tener problemas con ella porque la respeto mucho así que y eso que es volcán rock entonces esa roca de volcán chicos pues me va a tirar porque me dicen el loco entonces si tengo para que me quepa el oro la verdad fíjense que si entonces pero me parece un poco extraño la verdad fíjense que vamos a sacar mucho entonces voy a matar la piedra porque la piedra creo que es lo que menos me interesa y en este caso voy a dejar eso fuera la verdad voy a botar la pica porque ya no me interesa en serio en este momento no me interesa la pica ya no para que quiero picar por ahora no la necesito entonces realmente esto es increíble voy a llenarme de mineral como la puta madre y eso está allá ojo la subida está allá aléjate por favor aléjate 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 le tengo mucho miedo a ese tipo si le tengo miedo a ese tipo si le tengo miedo imagínense lo que sería morir acá no sería una muy buena idea ya tengo un stack así que probablemente red zone ya no importe pero el oro siempre viene bien no hemos tenido mucho oro ni diamantes menos todavía no hemos tenido hasta el momento diamantes o sea esto se va a llenar de agua probablemente no se se va a llenar de agua no importa vamos a romper acá todo esto para que se llene de agua completamente no no me importa que se llene de agua para nada no me importa por igual yo podría salir por acá así que no voy a tirar necesito piedra si o si así que voy a tener que tirar estas antorchas yo creo tengo bastante carbón necesito poner a eso así entonces quiero tener mucho cuidado porque creo que el ender estaba acá no sé de esta hora nos podría sacar piedra de ender creo que si es posible con esta máquina no no es posible aunque yo desee sacarlo no es posible lo deseo pero no es posible y acá abajo si hay creo que hierro wow no asusté o sea mejor estaparlo no mejor estaparlo y poner una de estas ok entonces chicos vamos a irnos ya también me voy despidiendo ese libro no sirve de nada ese libro no sirve de absolutamente nada entonces ya voy saliendo ya saben como siempre les digo ojalá hayan disfrutado el video ojalá les guste lo que hago chicos les guste el canal lo disfruten tanto como yo ya saben que si realmente lo disfrutan y todo podrían suscribirse podrían dejarme comentarios dejarme likes comentarme todo lo que ustedes piensan o ideas que tengan para futuros capítulos obviamente o en este mismo episodio también si quisieran comentar algo decirme algo ella y saben que yo pienso esto esto adelante están en toda su toda su disposición de hacerlo háganlo por favor comentenme y ya saben que si les gusta mucho el canal también me podrían apoyar con compartirlo y eso también me ayudaría muchísimo chicos ya saben que yo estoy siempre agradecido de que ustedes me vean y me apoyen en todos mis videos sean los que sean o sea sea uno sean 20 da lo mismo todos para mí son importantes y estoy eternamente agradecido de ustedes porque ya que sin ustedes esto no sería posible comprenden de que me entretengo mucho yo haciéndolo sí pero también me gusta escuchar sus comentarios créanme que me hace muy feliz así que eso chicos ya saben compartan el canal comentenlo por ahí compartanlo sus amigos y ya los vería en un próximo episodio de rebel team aquí aquí tem o sea rebel team c mejor dicho eso mismo voy a romper todo esto y voy a hacer un camino decente y eso chicos ya los veo cuídense todo esto